Vamos ahora a la capital mexicana donde cientos de personas abordaron el metro desnudas de la cintura para abajo para unirse al movimiento viaje metro sin pantalones. La idea es provocar situaciones divertidas, eso es lo que dicen al menos los creadores de esta iniciativa que surgió hace una década en Nueva York y que este año se realizó de manera simultánea en 59 ciudades de 27 países. Y aquí tienen a los despantaronados en Nueva York que a pesar del frío se unieron a los miles de personas que subieron en el metro en ropa interior allí, así que se la pasaron de lo lindo al cumplirse 11 años que se celebra esta insólita práctica. Lo que sí es un hecho es que por un instante los pasajeros dejaron a un lado el estrés de cada día.